Es la vida, que no se puede perdonar Pero tenemos al mundo, que no es tan fácil de olvidar Y es la vida, que no se puede perdonar Y es la vida, que no se puede perdonar Y es la vida, que no se puede perdonar Y es la vida, que no se puede perdonar Gracias por ver el video.